Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo las recompensas de Division Rivals y Third Champions Estamos aquí en la cuenta de Edu, vamos a darle sus recompensitas de Orito 3 Esta semana hay buenos rojos, me parece que está a mucha distancia, hay jugadores muy malos esta semana Pero 2 que 3 es bastante top, pero en el caso de Salah, Lautaro me parece que esta versión ya es muy buena Milinkovitsavich por ahí, cancelo, vamos a ver en los rojitos Vanford, Patrick Vanford, este que me da 83, es un Sif creo No es tan adusable la verdad, pero vamos a ver el siguiente, Sussek Uff, no es super top, pero me da necesitas honestamente, Sussek si tiene buenas stats ya Quitando el ritmo, la defensa es brutal, el regate es bueno para un pivote, es una carta que yo usaría, es un nivel medio para mi O sea es una carta realmente interesante, interesante Así que vamos a abrirle los sobres, a ver que le toca, vamos directo de una vez a sus sobres Esta semana agarró en moneditas allí en Rivals porque los ocupaba Pero vamos a ver si aquí en estos megapacks y el sobre de 50.000 le toca algo Son packs realmente interesantes Yo mis packs, yo creo que los voy a guardar para el futuro estar que sea en el viernes Uff, este no sé si era tal vez panel De media 83, no es tanto, no es tanto, no es nada del otro mundo Para que los venda, les digo que yo voy a guardar mis packs porque tengo también guardados otros packs Tengo ahorita como 11 packs, menos que me va a salir en recompensas No está mal, posiblemente también me haga el pack que está de las bestias de plata Que esos packs también suelen dar ahí un mega pack especial, que no está mal Suelen venir chetados esos mega packs especiales siempre Este es un panelito, no? Uff, que panelito hay del Chelsea? Ah, Thiago Silva Hombre, Thiago Silva no está mal, es un mega 85 y sus monedas vale Yo recuerdo que lo llegué a vender medio caro Vamos a ver cuánto está Oh, 20.000 monedas, está bastante caro Me parece que las medias están muy altas Seguramente por las cartas que han salido del Rooney Yo mire que hypeó mucho la gente Es muy buena carta, sí, es muy buena carta, yo la recomiendo Pero me parece que tal vez los links para mí se quedan un poco cortos Vamos al pack de 50.000 El mejor pack que tenemos, que vamos a abrir hoy No camina gente, es que los colores están súper nerfeados de los Tots Y siento que están muy nerfeados Un pack de 50.000 que ni siquiera sea panel A no ser que adentro venga otra Guateng tal vez, pero no, no Muy mal, muy mal pack honestamente Pero bueno gente, vamos a mis rojitos a ver si tengo un poco más de suerte Bueno gente, ya estamos aquí en mi cuenta Ahora todos ya saben que la pechofría en el último partido Por ahora uno, la verdad es bastante mal Vamos a ver si ya me recompensan un poco Después dime pechofriada Y estoy tratando de vender los contratos Siempre está de rascar hasta la última moneda Patrick Bamford, igual que a mi hermano Edu Bueno, bueno No es como que sea muy usable, pero está ahí Sousek también Este también está André Que para dar unos links Tiene el link con Bamba, no está mal Voy a quedar con Sousek, tiene más media Así que bueno, hasta gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y suscribanse para seguirnos más videos No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Y en Twitch que también está en la descripción Y díganme gente, ustedes, que les salió en los rojitos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!